¿Qué onda amigos? Salí a hacer mi caminata nocturna para poder irme a dormir chido y tranquilo. Oigan, estoy emocionado porque voy a estar en Golden Star Radio. Mi amigo Daniel Chiu me ha invitado. Voy a estar en la taberna. Vamos a platicar de muchas cosas. No sé qué me vayan a preguntar ellos. Yo voy con la intención de promover a Latino Gay Radio TV. Y bueno, pues quizás me pregunten de política o ahora que México está ya lo de las elecciones muy cerca. O posiblemente hablemos también de lo paranormal o de diferentes cosas. Acompáñenos en Golden Star Radio en la taberna. Soy Gerardo González, el huevo. Y bueno, también síganos en Latino Gay Radio. Buena vibra, cuídense todos y salir a caminar. Ya me cansé un poquito, pero es bueno para la salud.